Te comparto el Evangelio en un minuto en Mateo 7, 6, 12, 14. Aparece Jesús invitando a recorrer un camino por la estrechez de una puerta que se abre delante de nosotros y lo angosto del camino que nos lleva a esa puerta. ¿A qué nos desafía esta invitación de Jesús? A encontrar en la rutina tan particularmente tediosa de este tiempo, la alegría que estamos queriendo hallar. Y no pensar tanto en cuánto será el momento que volvamos, como si atrás hubiéramos encontrado la felicidad en plenitud que hoy nos falta, ni tampoco soñar quiméricamente en el tiempo de mañana que vendrá. Es hoy, es en la estrechez de la rutina de hoy, donde se esconde un tesoro que sos invitado a encontrar, que sos invitada a encontrar. Cerca tuyo, no muy lejos tuyo, está la sonrisa que estás buscando para transitar este tiempo duro y difícil que esconde esperanzas que no están sino a la puerta para que la podamos hallar. Y ahí sí, y de ahí sí soñar con lo que vendrá. Que tengas una hermosa jornada. ¡Gracias!